Chita, usted es una abusadora Tú, 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 con ese culón Y ese pantalón cortito llamas la atención Tú, 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 con ese culón Tiene a to' lo mal enfermo y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes Rompes, 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 rompes Esto es meninera, pura, 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 entiendo trajera Aunque en la cintura, pura, pura, entiendo trajera Esto es meninera, pura, pura, entiendo trajera Aunque en la cintura, pura, pura, entiendo trajera Da' la media vuelta, muerte de la boca Mamá, sácame la lengua y baila como loca La que no sabe romperlo, no se meta aquí Regálame un videíto para compartir Mano en la rodilla y rompe Rompe, 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 rompe Tiene a to' lo mal enfermo y mal de la presión Porque cuando tú lo rompes Rompe, 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 rompe Esto es meninera, pura, 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 entiendo trajera Aunque en la cintura, pura, pura, entiendo trajera Esto es meninera, pura, pura, entiendo trajera Aunque en la cintura, pura, pura, entiendo trajera La gente dice que Maniña es terrorista Pero la vida es lo que una abusadora Mueve el cuerpo como una licua dorra Tiene todo lo malo enfermo y malo en la presión Guiado, mira el que dijo que el dembow no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Si te gusta la cola como a mí Con las palmas arriba así Palmas arriba y arriba y arriba Hachomami eso movimiento Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pá arriba, pá abajo, lento, lento, pá arriba, pá abajo, lento Pá arriba, pá abajo, lento, pá arriba, pá abajo, lento Hachomami eso movimiento Pa'arriba Pa' abajo Lento Lento Pa' Arriba Pa' abajo Lento Lento Y si se pone de espalda es por qué quiere vo' Toma Dale... Le gusta esto o entonces Dale Toma.. Вам... Cábala, 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 cábala A dejar que se floje, no lo piense, dale duro y Cábala, 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 cábala Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con el Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Hacho, mami, en estos movimientos Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Lo siento, lo siento Pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 lento ¡No!